Yo creo en brujería Por lo que me pasó Tenía esta mujer Que me tiene amarrado Brujería para Ramona Yo creo en brujería Por lo que me pasó Tenía esta mujer Que me tiene amarrado Brujería para mi tequitana Sí, señor Yo creo en brujería Hay que las potencias africanas Protejan la madre mía Sí, señor Yo creo en brujería Hay cabiosiles para mi chango Y yema ya todos los días Sí, señor Yo creo en brujería Con la oración de los siete nudos Hay que amarré Mira María Sí, señor Yo creo en brujería Buena Macolino La oración de los siete nudos Yo creo en brujería 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 Protégete a la isla Yo creo en brujería 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 Yo creo en brudería, sí señor, yo creo en brudería Sé que la potencia es africana, proteja a la madre mía Sí señor, yo creo en brudería La Santa Bárbara bendita, esa es la Santa Vía Sí señor, yo creo en brudería Ay Lázaro, me levanto, voy de la tumba fría